Estamos en un evento de un enorme trascendencia social, el que el Infonaví hoy entregue cancelaciones de hipotecas, el que entregue escrituras, el que entregue también reintegros de aportaciones que se hicieron durante varios años de afiliados y hoy se regresen, sin duda es un evento que debemos de reconocer que es un enorme, pero enorme ayuda a familias que han estado participando como derechohabientes del Infonaví. Solamente quiero reconocer que el que el Instituto haya tomado la determinación a través de sus órganos directivos de regresar este dinero que muchas veces se quedaba del Instituto y se quedaba y se quedaba o tenían que ir a un juicio que les reclamaba que se regresara el dinero del Derecho Oriente para su familia. Hoy se hace muy rápido y es un trámite que dura poco y es sin duda uno de los aciertos más notables de los últimos tiempos del Infonaví. Por eso en Guerrero, mi querido David Penchina, expresamos nuestro reconocimiento por su traducción. Aquí con Presidentes Municipales, de Paz, Comarca, Lili, de Iguala, del Dr. Herón Delgado, del representante del Presidente Municipal de Acapulco, saludamos al Infonaví. Lo reconocemos como un instituto de vanguardia, sólido, de avanzada, muy comprometido por los trabajadores de Guerrero y muy comprometido por los trabajadores de México. Eres bienvenido David Penchina, te felicitamos por tu aceptada conducción en el Infonaví y nos da mucho gusto que estés en Guerrero. Muchas gracias, querido Infonaví.